Volvemos al punto sexto que habíamos saltado para permitir la incorporación de algunas de sus señorías que tenían dificultades. Por tanto, para la proposición no de ley sobre la desmilitarización de la zona de Malpaso en la Isla del Hierro, que ha planteado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Bustamante. Gracias, presidente. Efectivamente, traemos una PNL donde pedimos la desmilitarización de la zona de Malpaso en la Isla del Hierro, en Canarias, ya que desde el año 1986 el Ministerio de Defensa ha mantenido el proyecto de instalar en el pico de Malpaso un radar de uso militar. Un momento, le ruego a sus señorías que permitan que escuchemos al orador. Sí, decía que desde 1986. El Ministerio de Defensa ha mantenido el proyecto de instalar en el pico de Malpaso un radar de uso militar. Ya dicha pretensión fue rechazada en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la Frontera, en el Hierro, concitando el rechazo conjunto y unánime del conjunto de la mayoría de la sociedad del hierro, no solamente contra la militarización de la zona de la isla, sino también por ser un sitio histórico y de gran valor cultural y por ser una zona de espacios naturales a proteger. El 24 de noviembre de 1967 el Pleno del Parlamento de Canarias aprobaba lo siguiente. Cito textual. El Parlamento de Canarias acuerda instar al Gobierno de Canarias para que, en defensa de la tradición cultural, histórica, religiosa y de los valores ecológicos de la zona de Malpaso, de la isla del Hierro, solicita al Ministerio de Defensa la no ubicación en ella de instalaciones militares. Sin embargo, en febrero de 2002 el Gobierno del señor Aznar, despreciando el posicionamiento político del Parlamento de Canarias, procedió a la declaración como zona de interés para la defensa a través del Real Decreto 192-2002, de 15 de febrero. Por tanto, pensamos que, después de 30 años sin la instalación del radar, dicha zona no puede ser considerada como zona de interés para la defensa y apoyamos la iniciativa del Parlamento de Canarias y de la Sociedad del Hierro. Pero, además, es que se junta otro elemento que es fundamental y viene a raíz de la PNL debatida anteriormente. 80.000 soldados de tropa y de marinería están amenazados con verse expulsados del Ejército a los 45 años como consecuencia de las políticas de ajustes neoliberales que también se están llevando en el Ministerio de Defensa. Según los datos propios del Observatorio de la Vida Militar, la situación en la que se encuentran los cuarteles militares no son las más óptimas. Consideramos que no tiene sentido el gasto y la inversión en un radar militar que no es necesario y que, además, suscita el rechazo de los vecinos y vecinas de la Isla del Hierro cuando se precarizan las condiciones de trabajo de los soldados de tropa y de marinería. Hablaba el portavoz del PP de los ayuntamientos. Yo creo que la precarización del empleo también en el Ejército responde a la lógica neoliberal de disminución de los servicios públicos y es paralela también a los recortes que se están dando en sanidad y educación. Por tanto, no entendemos que se pretenda abordar un gasto militar exacerbado cuando se precariza y se recorta los derechos de los soldados de tropa y marinería. Por tanto, instamos en la PNL a derogar el decreto 192 barra 2002 de 15 de febrero por el que se declara de interés para la defensa nacional el asentamiento. Y instamos también al Gobierno a declarar la zona de Malpaso, en la Isla del Hierro, como bien de interés cultural debido a su interés arqueológico, histórico y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustamante. No se han presentado enmiendas. Por lo tanto, iniciamos el turno de la toma de posición por el Grupo Parlamentario Mixto. La señora Orama. Gracias, señor presidente. Y sobre todo por la comprensión de los tres diputados canarios que estábamos de un lado para otro y han tenido que cambiar varias veces el orden del día. Empiezo con Malpaso. Es una historia que es referente en Canarias. Una pequeña isla donde hay 14.000 habitantes, pero que ha apostado por un modelo de desarrollo sostenible que es referencia en el mundo. El proyecto de Garona del Viento, por un lado, donde a lo largo de este año el 100% de la energía de la isla ha sido mediante una renovable, pues está siendo visitado a nivel mundial. Pero no solo eso. El Cabildo, las instituciones del hierro han apostado por un modelo de desarrollo sostenible en la agricultura, en el paisaje, en el medio ambiente, donde la ganadería, el queso, el vino artesanal, la agricultura, todo está en una conjunción muy importante. También el tema de la pesca que es vital en el caso del hierro. Es un referente, yo creo que internacional, como digo, en tema medioambiental, pero también en modelo de desarrollo económico. El tema de Malpaso, aquella decisión en un momento dado de instalar un radar militar, de convertir al hierro en un objetivo militar en determinado momento, levantó al pueblo herreño, a las instituciones herreñas, pero levantó todo el pueblo canario. Quizás ustedes no lo sepan, pero en el año 97, el pueblo del hierro, en varios barcos, vinieron a hacer una manifestación en Tenerife, que fue la primera gran manifestación después del 23F que hubo en Canarias, y sobre todo por un tema como este. Yo quiero decirles que el Parlamento de Canarias, los siete Cabildos, los ochenta y tantos ayuntamientos de Canarias, toda la población canaria ha estado unido en este asunto. Pero también hay un tema sentimental, histórico y cultural muy importante. Cada cuatro años la bajada de la Virgen de los Reyes, evento que se viene celebrando desde 1700, donde esos cuatro años viene toda la gente herreña que está en Venezuela, en toda Canarias, y donde la Virgen de los Reyes, en una tradición del pueblo herreño, atraviesa la zona donde estamos hablando. Y eso, claro que es importante el tema medioambiental, pero eso forma parte de la cultura, de la historia, del corazón del pueblo herreño. No es compatible con un radar militar, ni la filosofía de vida de este pueblo, ni tampoco a lo que atacaría y a lo que suprimiría. Yo por eso hoy quiero pedir que este Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar lo que decidieron todas las instituciones insulares y canarias, todas las fuerzas, toda la sociedad, por la historia, por el patrimonio y por un modelo de desarrollo que ojalá no sea solo en el hierro, sino que vayamos a que sea en todo Canarias, en todo este país y en toda Europa. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Bramas. ¿Alguna otra intervención para el grupo mixto? No. Muchas gracias. Por el grupo, se había incorporado, creo que se ha ausentado otra vez, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Gutiérrez. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado a la señora Bramas hablarnos de, por supuesto, de Canarias y de El Hierro, una isla maravillosa española y de la que todos nos sentimos orgullosos, y una isla estupenda. Y yo creo que el interés de todos es no solo proteger la isla de El Hierro y todo el territorio español. Por supuesto que sí, protegerlo y preservar sus identidades culturales, sus señas propias de identidad y desde el respeto, por supuesto, al medioambiente. Y a todas las consideraciones históricas que quieren hacer. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que esta proposición no de ley que se presenta tiene un defecto de forma importante. Y es que no es aquí donde tienen ustedes que venir a contar si esto es un bien de interés cultural o no. Mire usted, el artículo 22 de la ley 4, barra 99, de 15 de marzo, que regula el patrimonio histórico de Canarias, ley Canaria, explica perfectamente dónde tienen ustedes que hacer la declaración de bien de interés cultural, que es en el propio Parlamento y Gobierno de Canarias, que es quien debe de hacerla. Entonces, tramítenla ustedes allí y no nos traigan aquí a que nosotros, desde el Congreso de los Diputados, no tenemos competencia alguna para declarar como bien de interés cultural esa zona, pues instemos al Gobierno a algo que no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros nos vamos a abstener en esta proposición. Entendemos el espíritu de lo que quiere trasladar, estamos de acuerdo con él. También entendemos que la defensa del territorio es algo que también nos afecta a todos, pero creemos que si los canarios quieren declarar como bien de interés cultural esta zona, pues deben de hacerlo dentro de su propio Parlamento o paso a esta. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rayo. Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista se suma de manera favorable a la proposición no de ley que nos ocupa, atendiendo a que nuestra postura secunda y recoge el sentir de la práctica totalidad de la sociedad de la Isla del Hierro, que en todo momento se ha mostrado contraria a la instalación del radar en la zona denominada de Malpaso. Las manifestaciones populares, promovidas históricamente por diferentes colectivos y respaldadas por fuerzas políticas de distintos signos y el pronunciamiento de las distintas Administraciones en el mismo sentido, nos sitúan en la obligación de mantenernos en plena sintonía con el criterio de rechazo a la instalación de la citada infraestructura. Nuestro posicionamiento contrario a la instalación del radar en cuestión se fundamenta en el negativo impacto medioambiental que el mismo originaría, factor de capital importancia al que habría que sumar otro de índole moral para los habitantes de la denominada Isla del Meridiano, puesto que la zona de Malpaso es terreno colindante al recorrido que cada cuatro años miles de reños realizan junto a otras muchas personas venidas de distintos puntos de la geografía de la Comunidad Canaria y también de otros lugares del planeta. Cada cuatro años la Isla del Hierro celebra la bajada de la Virgen de los Reyes, acto cuya celebración, al margen de su condición religiosa, constituye uno de los máximos exponentes del patrimonio y acervo cultural de una población defensora a ultranza de sus costumbres y tradiciones. Y por si esta última argumentación pudiese resultar chocante para algunas mentalidades, viene al caso recordar lo recientemente sucedido en Hawái, lugar en el que el carácter sagrado de un volcán por sus moradores ha propiciado que se deseche la instalación de un telescopio gigante que finalmente será instalado en el Instituto Astrofísico situado en la Isla Canaria de La Palma. Los argumentos anteriormente expuestos, sumados a las condiciones paisajísticas de la Isla del Hierro, territorio en el que las distintas administraciones públicas están realizando una firme apuesta por un modelo de territorio sostenible, desaconsejan la instalación de la infraestructura que nos ocupa. El hierro, por sus valores medioambientales, por sus singularidades, por el compromiso extremo de sus moradores con el concepto bien entendido de ecología, desaconsejan la implantación de una infraestructura que generará el quebranto de la paz social de un territorio que es uno de los más perjudicados en nuestro país por los embates de la crisis. En consecuencia, el Grupo Socialista respalda la proposición no de ley que debatimos, pero con la matización de que no participa en modo alguno de argumentos antimilitaristas que subyacen en el fondo de la argumentación del Grupo Parlamentario proponente de la misma. Las razones apuntadas fijan nuestra posición contra la instalación del radar en la zona de Malpaso, pero para nada coinciden con los planteamientos obsoletos de quienes ven en la necesidad de dar cobertura a la defensa nacional una oportunidad para mantener planteamientos reñidos con la salvaguarda de los intereses de nuestra Nación y que siguen mirando a las mismas con un recelo absolutamente infundado. Muchísimas gracias. Gracias, señora Rayo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mariscal. Muchas gracias, presidente. Este grupo parlamentario se plantea realmente cuál es el objetivo deseado por esta iniciativa. Es decir, si esta iniciativa realmente mejora la vida de los serreños y los canarios, es una iniciativa que amplía y mejora la seguridad de Canarias y que, por tanto, mejora las expectativas económicas y sociales de nuestra tierra. Y yo creo que, evidentemente, no es así. Esta propuesta responde a esos automatismos a veces parlamentarios, mediante los cuales se siguen repitiendo iniciativas, que lo que buscan es únicamente el enfrentamiento político y, en ningún caso, ofrecer soluciones que es, en fin de cuentas, el objetivo último de un responsable político. ¿En qué consiste este radar del que antes hablábamos, que lleva siendo una propuesta del ministerio, tanto con gobiernos del Partido Popular desde el año 2000 como por gobiernos del Partido Socialista? ¿En qué consiste? Pues en una estación de vigilancia aérea con radares fijos. Esa información que obtienen los radares fijos se transmite no solamente al ámbito militar, sino también a la seguridad del tráfico aéreo civil, el tráfico aéreo comercial. Es importante esto que digo porque, evidentemente, debemos tener en cuenta que la principal actividad económica en Canarias, prácticamente el 60% de manera directa o indirecta, viene del turismo. Si, efectivamente, el año pasado, en 2015, se recibieron 11.600.000 turistas, fue, entre otras muchas condiciones, por la seguridad que ofrece el territorio. Es evidente, además, que, como bien decía hace bien poco el general responsable del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Sahel, de la cual Canarias es frontera, como no es también el sur de España, es, a fin de cuentas, la frontera avanzada de la seguridad de la Unión Europea. Es evidente que los últimos movimientos, como todos ustedes saben, señoría, en esta comisión, militares en la zona de Siria, traerán consigo, inevitablemente, que esos yihadistas avancen hacia otro territorio. Y, obviamente, el Sahel, lleno de países fallidos y de movimientos políticos de poca consistencia, pues será o puede ser un lugar propicio. Por tanto, todo lo que signifique redundar y mejorar la seguridad en Canarias repercutirá en una mejor seguridad, no solamente en Canarias, sino también en toda Europa. Yo creo, además, que esta visión que se tiene por parte del Grupo Proponentes sobre la Seguridad es errónea, equivocada y antigua. Porque lo que pretende la OTAN, de la cual formamos parte, junto con otras 27 democracias, es, fundamentalmente, mejorar la percepción que existe sobre nuestra capacidad para disuadir. No estamos hablando de una capacidad de ataque, sino, fundamentalmente, de disuasión y, por tanto, defensiva. Y renunciar a ello supone, bueno, pues, hacer un flaco favor a la seguridad de nuestra tierra. Yo, sin perjuicio de, evidentemente, la naturaleza militar de estos radares, me parece que es importante que se sepa que a la hora de poder aproximar vuelos comerciales a la isla de La Gomera o el Hierro, y, en menor medida, también a Tenerife Sur o La Palma, el hecho de que exista este radar repercutirá en un mejor desarrollo de esa actividad aérea. No sé si se saben, señorías, que es evidente que la figura del Teide supone un apantallamiento, un bloqueo de la capacidad de los radares del resto de islas y, por tanto, la zona occidental, por tanto, en la más propicia a los tráficos irregulares, como bien saben sus señorías, pues, queda desprotegida por la inexistencia de este radar fijo. Me parece que también es importante que sepan, señorías, que con este radar el avistamiento de buques y de aeronaves, sobre todo relacionadas con todo lo que tenga que ver con el salvamento marítimo o lo relacionado con el tráfico tanto de seres humanos como de sustancias tóxicas, pues, evidentemente, mejoraría. Hablan ustedes del hierro y de la necesidad de inversión. Nosotros estamos de acuerdo, pero fíjense que mi compañera del Partido Socialista plantea que se ha desplazado el futuro, bueno, el telescopio de gran tamaño se ha desplazado de Hawái a La Palma y eso le parece bien, pero le parece mal que esa inversión se produzca en la Isla del Hierro. Esto, sin duda alguna, es contradictorio, como es también contradictorio aseverar que es positivo que exista la inversión en corona del viento, esa inversión que permite una generación eléctrica limpia y renovable en la Isla del Hierro, fomentada fundamentalmente por el anterior Gobierno del Partido Popular, que es quien propició que esa instalación se desarrollara. Están en las cifras, están en los proyectos y quien firmó y aprobó esas inversiones. Evidentemente, si estamos de acuerdo con esa inversión, ¿por qué se niega a esta otra inversión? Es evidente que quien va al hierro y nosotros vamos con frecuencia, todos los que estamos en esta Cámara y somos canarios, que hay una deslocalización de trabajadores, hay una desinversión muy importante en el ámbito privado y yo creo que esta inversión redundaría en una mejora de la calidad de vida de las personas que están viviendo en el hierro. En definitiva, nos parece que es una propuesta que responde a un automatismo que en ninguna medida mejora ni redunda la mejora de la calidad de vida de los serreños, ni de los canarios, ni del resto de los españoles y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Mariscal. Sustanciado con anterioridad el punto de...